Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro San Luis, en este de tu podcast favorito, ¿verdad que sí? Yo soy Titán Santander, y hoy estoy bien feliz. Hoy ando bien feliz con los invitados que tenemos, claro que sí, mi hijito. Hoy estamos listos para esta conversación con Fallen Detroit. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Cómo andamos, mi hijita, al 100, mi hijita? ¿Cómo estamos, cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Por qué andamos tan agüita de ellos, mi hijitas? ¿Cuál agüita, mi hijita? Era nomás, era nomás, mi hijita. Y siempre al 100. A ver, ¿qué roles llevan ustedes en Fallen Detroit? ¿Qué roles? Bueno, yo... Canela. Actualmente, yo soy el vocalista, el vocalista de las voces clean, las limpias, las melódicas, porque somos dos vocalistas. Yes. Yo soy el vocalista, uno, digamos. Uno. ¡Guitarrista! ¡Guau, qué padrísimo! No, guitarrista, no me considero lead ni rítmica, porque pues está jolito también. Porque estoy secuenciado. Estoy secuenciado a banda, yo nunca estoy conectado. Por eso me bajo de charlas, madre. No más, no más. Por eso se escucha siempre bien bonito. No, obviamente, bien perfecto, mi hijita. Y el holo también está secuenciado. Todos están secuenciados. Todos, yo. Por eso suena bien chido en vivo, mi hijita. ¿Cómo ven? Gracias, gracias. No, yo nunca no. Bien perrón. Dale. A ver, dale tú. ¿Qué? ¿Yo por qué? No es cierto. ¿Cómo nace Fallen Detroit? ¿Por qué Fallen Detroit? La neta nomás salió. Se escucha chitito. Se escucha chido y... Y con eso. Con eso. De entre tantos nombres en los que pudimos haberlo escogido, yo creo que tuvimos unas cinco opciones. Y dijimos de que Fallen Detroit se escucha bien. Te soy sincero, al principio yo pensé que íbamos a cambiar en cierto tiempo de nombre. Pero pues poco a poco se ha quedado. Y yo creo que se va a quedar. Se tornó más serio. Oh, wow. That's cool. Oigan, a ver, la neta, son una de las mejores bandas de San Luis Potosí. Tanto que... Por ahí nos hemos enterado. Que hay personitas que como que todo el tiempo están de, ¿por qué Fallen toca en todos lados? O ¿por qué siempre trepan a Fallen a los shows chidos y todo ese rollo? ¿Cómo ustedes hubieran esperado el hecho de llegar a ese punto? De ser de las mejores bandas de San Luis. Y que ahora los piden para casi todo. Pues era uno de los objetivos, ¿no? O sea, cualquier banda se busca ser la mejor. Y junto a Martel. Martel. Superior a nosotros. No es cierto, amiguitos. Superior en aspectos diferentes, pero igual de chidos. Eso es lo chido. O sea, yo siento que como que... Porque ahorita los Fallen Detroit y los Martel Soma tenemos como una relación muy chida. Estamos como creciendo mucho en la amistad. Y se me hace muy cool porque es raro, creo yo, en San Luis, como encontrar una amistad en la escena musical genuina. Sí. Como que casi todo es por interés. O es como de, ay, sí, me cae bien. Y por atrás de, ay, tú, güey, ¿saben? Sí. Como hablar mal de ti. Exactamente. Y la neta, acá con Fallen creo que hemos encontrado una relación muy chida, muy bonita, que se siente genuina. Yo neta no dudo de absolutamente nada. Ay, si saben algo, comenten en los comentarios en donde más, ¿verdad? Yo la verdad sí dudo de la amistad con Titán. No. No, dígalo serio. En exclusiva, no, mi hijita. No se crea, mi hijita. No, pero sí, o sea, es una relación muy bonita amarte Fallen Soma. Este... Spoiler. Ojo. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Muy obvio ese spoiler. Y sí, aquí en San Luis se da mucho eso de que en perso así te saludan así bien chido. No, estuvieron bien chidas y así, y luego te enteras de que te tiran a las espaldas. y es como de, no manches mijito por eso luego los dejo con la mano estirada pues es que esa es otra a veces consideran las personas que somos gente sangrona por no tocar en ciertos lugares por no aceptar no sé, tocar en algún lado y que no te paguen o cosas así, te ven como de, hay mugres alzados pero es que realmente si no le das respeto o lugar a lo que haces, la gente si de por sí no se lo da menos lo va a hacer si tú no respetas tu trabajo ¿cómo han vivido también esa parte? pues mira, bueno, si me ha tocado que piensen que soy como que mala onda, la neta Cris es una persona que lo ves y dices, no, debe ser buena onda este vato pero si hay personas que yo por ejemplo me enfoco demasiado cuando voy a tocar me enfoco demasiado en lo que estoy haciendo en ayudarle a ellos que a veces se me pasa todo mi entorno, estoy tan concentrado en eso, que realmente si las personas las he ignorado alguna vez por accidente, claramente es por accidente no es como porque quiera ignorarla es por eso, porque estoy centrado a lo que voy si voy a ver una banda, voy a ver una banda si voy a tocar, estoy centralizado antes de tocar en que voy a tocar ¿me entiendes? ya después, pues ya me me cambia un poquito en cuestión de presentaciones de que dicen, no, pues los invito a tocar a que en un venue y nosotros ya ocupamos cierto equipo básico para poder presentarnos y no nos vamos a presentar en cualquier lugar que no haya y va de lo mismo que dicen, no, pues es que no, no se frecie ya se freciearon, son mamones también tenemos que irnos operando porque si volvemos a tocar a lugares y es como retroceder no seguir avanzando claro, sí, sí, sí hay que darle lugar a eso ok, mi mi pregunta sobre lo siguiente a ver a ver, es que sabemos que estar en el escenario y ser este pues estar en el ojo del público obviamente pues hace que se les acerquen personas que les manden mensajes que esto y el otro día aquello han tenido una experiencia como rara incómoda con esas personas que se acercan a ustedes fíjate que yo no sí, ¿y por qué? fíjate que yo no sí, ¿por qué? ¿y quién? ay, mi hijita ay, mi hijita lo veo siempre conmigo alejo del café me va a salir para no entender ay, ¿qué por qué? tú y yo no bajas vos vos no, yo digo que no pues la neta no me ha pasado nada raro en cuestión de que normalmente las personas ahora que soy vocalista se me acercan y y pues me dicen no, pues todo chido te cantas muy bien no sé o sea, yo siento bonito porque el Chris de hace cinco años decía como ¿qué se sentirá ser vocalista y hacerlo bien? claro y disfrutarlo aparte porque yo me centralizaba en estar concentrado y ya no lo disfrutaba entonces, bueno creo que sí me pasó una vez que una persona me dijo estás mejor de baterista que de vocalista y no no dejé que me pegara pero dije ok me puse a pensar y dije qué persona tan mentirosa eso está chido como observar el porqué el comentario o sea, antes de verlo como ay, qué persona tan sangrona es como a ver a ver, mijito ¿de dónde vino eso? ¿no? y es como moldearte en en saber que tú estás haciendo tu chamba y te ha costado y a lo mejor esa persona no lo alcanza a ver y para esa persona es como de ahí estás mejor en la bataca igual, ¿cierto? ha de haber sido como pues nada más para aventarle ahí el comentario así hay gente o sea, desafortunadamente así lo es y en el mundo de la artisteada tienes que blindarte ante esas cosas no digo que que tengas que blindarte porque pues al final somos humanos y obviamente si nos afecta y nos pega en el ego más cuando se meten con tu trabajo ¿no? que es algo que te ha gustado sí, claramente entonces sí, está chido esa parte de observarlo o sea, como a ver ¿por qué? ¿no? o me siento así de verdad seré mejor de bataco que de vocal y es decir no o sea no tiene nada nada de malo porque siento que también las personas lo podrían ver como de ay presumido ¿no? o te falta humildad que eso dicen mucho que a los falen y a los barter les falta humildad y el chile poquillo y la verdad sí ¿y qué? es que que definan humildad o sea, si llegan y me dicen te falta humildad y me ponen las cartas sobre la mesa del por qué me falta humildad les creo si solo lo dicen por decirlo pues no me conocen pero respondiendo a tu pregunta este pues siempre va a haber personas intensas siempre va a haber personas así intensillas y así normal ¿no? en este mundillo y si nos tocó un caso de una persona que quería andar nomás pegada ahí con nosotros pegada y este y ya pues pues todo bien pero sí le dijimos de que no pues hay que tomar nuestro espacio no sé respetar nuestro espacio nuestro espacio estar bien y pues al final luego se molestan con una mijita no pues sí mijito es que lo tachan de mamón mijita no es que si son bien sangrónes ustedes más o menos más o menos yo ahorita haciendo monstruo ahorita quiero estar en la entrevista vámonos vámonos si ustedes pudieran ser un integrante de Falem que no fueron ustedes ¿quién serían? ¿y por qué? el Sam ¿tú el Sam? sí ¿por qué? me mamaría pues hacerle scream girls así gritar como monstruos como pepapi como bien pepón bien pepón bien pepón monstruoso así nomás nomás fíjate que a mí me gustaría tocar la guitarra o sea ser como que el vato que hace las guitarras que lleva como que mira entre los dos Holo y Yeyo llegan como van de la manita los dos yendo en ese proceso las guitarras pero cualquiera de los dos me gustaría tocar la guitarra así bien o sea enfocada en la guitarra digo no soy muy buena pero qué padre yurix y qué loco porque yo creo que como vocal es muy distinto tocar un instrumento a cantar ¿sabes? porque siento yo siento que si a mí me pasaran un instrumento a mí sería como como si me callaran ¿sabes? ya sabemos qué darle para que se calle no póngale una pinche guitarra nunca la elegí nunca la elegí súper entonces ok ok eso es cool ¿qué consejo le darían a una persona que a cosas que no no es cierto una persona que quiere empezar en todo el rollo de la música y no se ha aventado tiene 10 segundos no se agüiten con los malos comentarios que les apliquen y busquen y busquen tocadas en todos lados y al final pues les van a salir bien chidas yo siento que como en todo en la vida es trabajar y si y si y si te gusta hacerlo pues vas a trabajar en ello y si trabajas en ello pues va a rendir frutos entonces que estén mentalizados en que al principio no va a estar como lo esperamos pero si trabajamos y nos gusta no te vas a dar cuenta cuando ya hayas logrado lo que hace 3 años querías lograr entonces es un proceso o sea básicamente es un proceso y echarle ganas y no desanimarse y practicar bastante constancia y responsabilidad así es mi hijito estoy completamente de acuerdo en los Fallen muy bien muchas gracias mi ¿qué? no veo nada a mi hijita mire mi hijito ¿cómo me tratan los Fallen Detroit? ahí comenten comenten ¿de qué team son? pues muchas gracias muchachos por andar por acá vamos con otra parte de los Fallen para que también los escuchen y ya muchas gracias mi hijitos ahí estamos mi hijita a la orden estamos con otra parte de Fallen Detroit estamos con hola estamos con las amigos hola 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 gracias gracias por invitarnos no hombre nosotros felices ya ya era hora de que estuvieran aquí mi hijito que buena muchísimas gracias no hombre nosotros neta felices neta yo voladísima de que vengan lo que estábamos platicando acá era que Fallen Detroit y Martyr Soma como que estamos armando cadenita muy chida muy chida y se siente muy bonito nosotros así los Fallen Soma los Martyr Detroit Martyr el mejor ship ya sé es el mejor ship a ver muchas chicas cuando ustedes estén en el escenario ¿qué es lo que ustedes piensan estando arriba? o sea fuera de tengo que concentrarme y tocar ¿qué piensan cuando están ahí arriba? o incluso cuando se bajan y dicen como de ah chica ¿qué pasó? ay wey ¿cuál es el pensamiento más constante que tienen en el escenario? pues yo la verdad no no pienso mucho pienso nada más en en que todo salga bien en no equivocarme y pues de demostrar la energía suficiente para pues contagiar a los demás ¿no? totalmente sí total bueno también en mi caso algo que me gusta mucho es este además de como tú dices de concentrarme pues es el el hecho de yo disfrutarlo también porque yo sé que si si lo estoy disfrutando tanto los demás fallen como pues el público en general pues también lo va a empezar a disfrutar ¿no? entonces este ya el día después sí termino con mucho dolor de cuello pero vale totalmente la pena es este pienso en divertirme en disfrutar el momento que tenemos arriba del escenario claro no la neta eso sí es súper importante como el hecho de obviamente hay como cierta presión de tiene que salir bien sí todo que no se vaya el click click andamos de mero tiro que no se vaya la secuencia exactamente y pero también este lado de acordarnos de por qué estamos ahí arriba ¿no? claro es algo que nos gusta y aparte que lo estaban compartiendo con sus amigos sí o sea esta es de las partes más bonitas ¿no? ahora en el último show que tuvieron había un chavo con una playera de Fallen Detroit ensangrentada ¿la vieron? oh ay sí qué punk qué punk porque andaba en un mosh sí se cayó se abrió la mano y toda la playera así de Fallen llena de sangre si de por sí que la gente ya use su merch sí ahora ver así una playera que también estaba como le cortó las mangas ¿sí era? como que la hizo muy muy de él y aparte toda ensangrentada ¿ustedes también cómo se sientan de ver gente que elige como outfit la playera de Fallen para ir a verlos? ah bueno yo la neta no sé me siento bien bien chido porque la neta es muy es como un sueño ¿sabes? o sea es algo que desde primaria siempre imaginé como de que la la gente se rompiera su madre mientras estábamos tocando se ensangrentó matense y no sé creo que ese es el fin de de pues no sé de lo que hacemos que contagiar a la demás gente lo están logrando cañón cañón sí concuerdo aquí con Jolo este creo que es algo muy bonito y algo que significa que la gente se está sintiendo identificada con con la banda con las canciones este con la energía que se trae y pues la neta eso está bien chingón porque o sea es como un abrazo mutuo ¿sabes? porque o sea si se identifican este y nosotros como que también ver el hecho de de pues que les gusta el hecho de estar representando también en la banda pues para nosotros es muy bonito es como un abrazo mutuo los queremos mucho ahí está ahí está mijitos no nos dejen no nos dejen nunca por favor por favor hombre van a seguir creciendo van a seguir creciendo durísimo ok una de las cosas que también me gusta mucho de ustedes hace poquito también me invitaron a viajar ¿a dónde fuimos? a Guadalajara a Guadalajara a Guadalajara Guadalapunk saludos a los millóns saludos saludos a los millóns los millonarios los millonarios que nos presten un varito paro sí parillo y la verdad es que el viaje es que parecía escenario estando o sea esquizofrenia total todo el tiempo diciendo tanto 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 ando bien poquichet ando bien chatafaca encontramos o sea como que tienen demasiadas demasiados chistes locales sí y yo no o sea yo llegué a mi casa ando muy diferente ¿no? yo llegué con mi mamá ando bien poquichet como como de ay está bien padre sí que no sé qué ay 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 o sea todo este tipo de cosas sí está muy chido porque imagínense eso es lo que hacen entre ustedes imagínense si yo nada más que convivimos un día sí un día entero un poquito más ya valí yo ya valí yo ya decía bien digido bien digido ¿sabes? así es entonces imagínense cómo no van a contagiar a la gente que los vea es que es algo muy humano exactamente exacto y aparte contagian un chorro esta parte de se nota que son como familia sí no se nota como no es como ah pues tocan en una banda así es de hecho este viaje a Guadalajara pues fue mi primer viaje con con Fale este y viniendo estábamos hablando ahí con Vale Verdura saludos Vale Verdura te queremos este Vale me dijo no y espérate porque eso ya no se quita eh y yo ay a poco sí no pues ya no se quitó eso es esquizofrenia ya no se quita pero es es muy divertido porque hace muy ligero el ambiente y aparte como que entre todos nos vamos aventando la pelotita y si uno dice una cosa pendeja el otro va a decir otra cosa todavía más pendeja entonces eso está muy muy divertido la verdad está muy chido sí acá él es el que tiene la habilidad de hacer un chiste cada yo a ti yo pensaba que eras como muy serio son no no bueno todos dicen todos dicen eso de que soy muy serio pero no es todo lo contrario pero no saben él él crea todos todos los chistes que traemos no él es el creador él es el creador sí él es el terror de Valid todos se volvieron esquizofrénicos es lo que me dice sí me han dicho me han dicho creo que Yeyo y Chris eran los que me decían no es que nada más llegó el holo y valió Samy ¿cómo fue entrar a una banda ya hecha? ¿no te daba como ay sí de hecho fue me dio terror este me dio terror completamente cuando fui al primer ensayo este pues bueno también me tuve como dos o tres días para ensayar cinco o seis rolas entonces no iba como que tan al cien y terminando el ensayo yo les dije así como oigan pues qué onda o sea me estaría chido que me den su retroalimentación para pues yo saber en qué pulirle más y todo esto este porque sí me sentía así de que como el gatito con el sticker aparte la bataca sí no puedes esconder nada ¿sabes? sí no 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 de hecho en ese ensayo se me iba de que el click se me iba la secuencia y yo estaba como de ya quería llorar pero pero algo que me gustó mucho y que les agradezco mucho es que ellos mismos me dijeron así como no te preocupes mira es el primer ensayo este antes de que tú estuvieras aquí todos lo hablábamos todos estuvimos de acuerdo entonces pues tú tranquila tú sigue le dando sigue ensayando y pues ya vemos cómo nos vamos acoplando entonces pues sí fue mucho está haciendo mucho aprendizaje este porque pues al final de cuentas sí había estado en bandas yo pero en bandas este pues ya como más hobby más de hobby entonces acá como que al aprender el hecho de a ver pues vamos a ver qué anda con las secuencias con el rack cómo nos vamos a monitorear todo eso pues para mí ha sido como muy nuevo y pues ahí estoy yéndole aprendiendo poquito a poquito sí sí está sí sí fue muy de golpe pero pues también pues les agradezco porque pues también estoy viviendo mi sueño este no me lo hubiera imaginado la verdad yo siempre los acompañaba ahí a los toquines pero no me imaginé estar ahí arriba con ellos y mira nada más ahí andamos aquí ando aquí ando aquí ando qué chido qué chido o sea justo esto es como el hecho de ya como que todo se tornó más serio ¿no? sí sí cañón ya el a ver ya no nada más es tocar ya es sesión de fotos sí mira tocar a otra ciudad se pongan varo sí las redes sociales comparte esto oigan puede estar el día para o sea son ya muchas cosas a las que dedicas tu vida en todo ese proceso así es que la neta pero y yo te he visto es que yo siento como si siempre hubieras estado en Fallen ¿sabes? gracias o sea porque a veces como que intento preguntar cosas pero es como de por ejemplo esto del viaje ajá es mi primer viaje y es ah pues sí ¿verdad? no me acordamos pero viene también obviamente todo el crédito para ti de que gracias hicieron amalgama pero estupenamente ¿sabes? o sea lo disfrutamos mucho cañón eso es lo chido como que desde el principio van agarrados del corazón y ya después que venga la mercadotecnia ¿sabes? sí claro total se nota que lo disfrutan en chorro todos y conectan increíble neta conectan increíble sí ¿no? y también aquí agradecerles a estos muchachos porque te digo o sea sí porque cuando yo estaba en ese ensayo en el primer ensayo yo sí dije bueno una cosa es la amistad pero yo sé que también hay un compromiso y hay responsabilidad de por medio pero no hombre o sea ellos lo hicieron ver muy ligerito muy tranquilo y eso fue lo que como que a mí me hizo acoplarme también muy rápido entonces pues sí gran ambiente que traen estos muchachos uy 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 sí sí se nota es una papacha yo siento que no solamente soy fan de Fallen por su música que neta no manches no están pasados de lanza sino de ellos como personas neta yo soy muy muy ni sabemos qué pedo allá estamos por la vida flotando no sabemos ni qué estamos haciendo no sé qué estamos haciendo como estábamos diciendo acá con el JJ y Chris que están secuenciados todos por eso suena bien chido claro pero es que hay trucos hay trucos hay truquitos pero ustedes para grabar entonces trampa ahí no hay pero nadie diga nada no no le digan a nada es un secreto entre nosotros y ustedes sí exactamente chitón chitón no pues muchas gracias muchachos por andar dándole a la música por disfrutarlo tanto y por contagiar de todo o sea de todo lo que hacen es que qué chido este y los felicito mucho también por lo que están logrando en San Luis que es una ciudad difícil para esta carrera de artistas y decirles que no solamente lo pienso yo sino la escena sabe que Fallen Detroit es de las mejores bandas de San Luis y lo están logrando y lo están rompiendo increíble entonces nunca duden de lo que están haciendo es que no yo neta es mutuo para que se sepa es mutuo muchas gracias algún consejo que le quieran dar a los artistas emergentes qué les dirían después de todo lo que han aprendido a ver usted primero Bellodamo este pues que no hay que trabajar con lo que se tiene este independientemente si se tiene muy poco equipo o hay muchas limitaciones para hacer la música o para simplemente llegar a un toquín o este no sé o sea ciertas limitaciones que muchos de los artistas en San Luis Potosí tienen creo que hay nunca hay que desmotivarse frente a esas situaciones porque eso es lo que nos hace músicos o artistas pienso que también hay que ser constante y hay que hablar de lo que se vive más que nada sí yo lo que les diría es igual hagan las cosas de corazón no piensen o sea bueno claro que es importante pero yo siento que la prioridad es disfrútenlo ustedes este siéntanse a gusto ustedes si se divierten tenganlo con seguro que la gente se va a divertir con ustedes y pues irle echando ganas este también sentarse ahí con este con su banda con su grupo y decir ¿saben qué? ya estamos así ¿qué podemos hacer mejor? ¿qué podemos ir mejorando? pues siempre respetando esa parte de tampoco no tenerlo así como de trabajo ¿no? o sea de no verlo como un tengo que hacerlo sino como un quiero hacerlo totalmente ¿qué más quieren? ¿qué más quieren? ¿qué más quieren de Miss Fallen Detroit? no manchen muchas gracias muchas gracias el neta los admiro un chorro un chorro también nosotros a ustedes y mucho éxito con todo todo lo que venga que se vienen cositas 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 se están cocinando los niños hay cosas en el horno muchas gracias por invitarnos Mate muy agradecidos les quiero mucho té los queremos con la otra parte nos encontramos ahora con los vocalistas de Fallen Detroit ¿cómo están? bien con calor hace calor ¿no? la disco subiendo el vapor es verdad es verdad pero me encanta ¿sí? o sea me encanta donde estoy a ver pues estamos aquí hay dos vocalistas ¿por qué hay dos vocalistas? explíquenle a la gente yo creo que fue algo que adaptamos fue algo muy extraño al principio fue algo muy extraño de decir wow dos vocalistas incluso yo le preguntaba a Sam de que uy dos vocalistas que raro que anda incluso yo le llegué a decir a él de que no si quieres yo me paso de nuevo la batería y no me dijo este va todo dos vocalistas es algo que no se ve normalmente normalmente sí porque en bandas de antes era bien común ¿sabes? ahorita ya como que lo que ves ahorita hasta es de que el baterista canta grita solo hay un bajo y una guitarra y ajá y es como que lo más nuevo como que menos ¿sabes? pero yo vengo ahí bien ruco no pero sí este pues todas esas bandas de que ataca ataca we came as romance son o eran bandas de siete integrantes ocho integrantes y veías de que había un vato en el sintetizador había un vato este que gritaba y no sé los tres guitarristas hasta tres guitarristas llegué a haber tres guitarristas un bajista baterista y el de los clins entonces este será una sí una fila de gente impresionante entonces pues para mí sí es como normal entonces yo le decía al querido que man pues no no te agüito o sea hay que darle ¿sabes? y ya eso está chido por ejemplo aquí en San Luis los escenarios realmente son pequeños ¿cómo cómo viven ustedes la experiencia de estar en un escenario yo creo que el más grande es el del búnker? sí yo creo sí ¿cuántos son seis ustedes, no? seis son seis ¿cómo no les ha pasado que estén en el escenario y se peguen entre ustedes por accidente? sí ¿sí? siempre de hecho hay un video que lo explica en el pasado yo estaba bien centrado tocando una rola y de repente volteo y jolo me da un guitarrazo pero él no o sea él no estaba consciente nada más se estaba moviendo pero yo soy una persona que cuando me muevo no sé cierro los ojos o algo así entonces no los veo y por lo mismo a veces chocamos un montón solo chocamos en eso solo chocamos de físico y por ejemplo tocar en el rockabilly este para nosotros para nosotros es una sí es una cosa difícil porque pues somos un chorro la neta si no tratamos de pues sí de movernos de generar un poco de espectáculo pues para transmitir no más que nada claro y y pues sí terminamos de que de repente empujándonos a veces hasta de que el y yo pues traen traen inalámbricos y se bajan a tocar abajo está muy chido la neta está muy chido entonces este pues así pero yo creo que nos adaptamos este y pues ya yo creo que sí nos nos no le hacemos el feo a ser muchos ni a stages chiquitos al final de cuentas nos gusta mucho este y hasta podemos estar así sabes por ejemplo en Depa el show de Depa te acuerdas del show de Depa no este no podías ni que ni brincar si brincaste este si no manches pero pues te podías bajar entonces todo el mundo nos bajamos estuvimos ahí todos haciendo hasta Moshpit este no hombre estuvo chico como que los los obliga a experimentar ¿no? sí la neta fue uno de los mejores shows de mi vida entonces no manches y en un lugar chiquito muchas veces piensas y dices de que ay es un lugar pequeño no importa pues va a estar chido y justo te lo crees y estuvo chido aunque estuve así chiquito está muy chido está muy bonito mijitos está muy padre mijitos muy bonito muy bonito mi niño a ver ¿por qué aprendiste? ¿cómo aprendiste? ¿o cuál fue tu acercamiento para hacer los rolls? los rolls a ver hazle ahí vas ahí vas ahí vas ay no no me sale pensé que era Sam ay me se popó no yo dije es Alex Terrible ¿no? ¿serás Alex Terrible? probablemente este ¿cómo acercamiento te refieres a cómo inicié a hacerlos? ajá ¿cómo empecé a hacerlos? yo veía las luchas la WWE este y CM Punk salía con una canción de Kill Switch in Age que se llama Disfire Burns y ese roll empieza con y yo me acuerdo que yo tenía como yo creo que 10 11 años todavía estaba en la primaria eso sí me acuerdo este y me subía y me metía al baño del negocio de mi jefa y ahí me encerraba porque era un baño de que vine aislado y yo no quería que me escucharan porque mi jefa le daba miedo todo eso ¿sabes? entonces yo decía bueno vamos a encerrar aquí y empecé como a hacer ajá y sí al principio sí me lastimaba un chorro ya después como que no sé si fui adaptando modificando la verdad pues en ese entonces o morrían ni se le iba a ocurrir buscar de que tutoriales ni nada y yo creo que ni existían o sea yo en YouTube donde estaba whatever tu morro eso era lo que estaba en YouTube ¿sabes? entonces pues ya empecé y un día me salió y ya fue empezar a practicar y practicar y practicar y sacar canciones y ya lo haces lo haces muy 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 bien muy muy bien eso estaba hecho yo me acuerdo cuando a ti te conocí que siempre me decían como ese güey canta bien cabrón y yo y que se avienta así los bros y no sé qué y yo y luego te empecé a ver en todo esto de la fotografía y yo era de tú vas en el escenario mi niño ¿qué andas haciendo acá? pero yo creo que esperando el tiempo ¿sabes? o sea justo o sea porque tu idea sí era regresar al escenario sí sí o sí o sea me gusta mucho este y es lo que más me llena al principio este pero pues sí ¿qué te digo? yo creo que forzar las cosas nunca da resultados mejor que se vayan dando solas y vaya que se dio muy bien muy bien porque son un equipazo ustedes dos son los que manejan ¿verdad? no forzan las cosas ¿eh? ustedes dos son los que manejan ¿de qué? cuando van a ciudades normalmente es Sam porque es el que aguanta más pero pues yo lo soy como su apoyo soy como su copiloto le andas platicando hay cosas unas cosillas ahí ¿qué escuchan mientras van de viaje? ¿quién pone la música? normalmente todos sí todos yo les digo como ¿sabes qué? ¿qué canciones quieren? pónganlas no sé por ahí normalmente nosotros somos los que como que ponemos más pero de repente les decimos a los de atrás ¿sabes qué? pon una rola ¿no? pon una rola la que tú quieras la que sientas chido normalmente siempre nos lo pasamos muy chido con la música está chido sí está chido esa vez que viajé con ustedes estaba padre porque empezaba una rola y era de ¡ah! ¿quién puso ese rolón? y otra ahí ¡no mames! ¿quién puso eso? o a cada rato yo estaba con mi celular ahí viendo de ¡ay qué rola es esa! está bien padre escuchando y de todo creo que empezaron con banda ¿no? cuando empezamos el viaje empezaron con banda este corridos tomamos luego metalcore luego maladitas de todo regresamos con pop justo regresamos con pop y sin una llanta y sin una llanta qué bonitas experiencias ¿ustedes cuál es el tope máximo que ven a Fallen Street? ¿su sueño cuál es? con Fallen ¿a dónde lo quieren llevar? siento que decir a un punto lo limitaría yo diría que estar haciendo lo que nos toca hacer y si estás haciendo las cosas bien este eso te va a llevar un punto o te va a ir abriendo puertas entonces es ir agarrando esas puertas que van y pues hasta donde tope y va a llegar un punto en el que ya no se van a abrir o ya vas a estar de que ahí ¿sabes? sí ahora sí que depende de qué te hace tanto la suerte este y de quién te va rodeando yo por lo general pues obviamente este ha sido mi sueño desde que tengo memoria entonces es mi sueño pero también me gustaría llegar a al punto en el que vives bien de ello y vives totalmente en la música entonces porque estás haciendo tu sueño y aparte te está dando frutos en cuestión en cuestión de pues de dinero ¿no? y de vida entonces siento que es una calidad de vida muy chida yo hasta donde nos dé mientras lo disfrutemos chido que bonito van para arriba la neta es que van para arriba estamos haciendo lo que lo que se necesita o lo que nos gusta tratando de buscar pues ahora sí que los los caminos se aprovechando la neta pues está muy chido por ejemplo personas como tú personas como los mártir feder todas esas gentes yo creo que estamos creando algo muy chido porque entre todos estamos buscando apoyarnos este es de que si yo conozco una persona que les puede conseguir un contacto allá se las conecto y así así trabajamos también por ejemplo camaradas como el COVID villano allá en Monterrey y Saltillo todos esos rumbos que tenemos muy buenas conexiones por allá es eso ir creando ir apoyándose y que es yo creo que lo que nos falta mucho en la escena musical este crear realmente pues relaciones sanas no es nada del otro mundo pero pues al parecer este no solemos ir a terapia para ir a entender esas pedos pero pues sí hasta en cosas grupales en dinámicas sociales pues hacen falta esas cosas como crear este pues sí relaciones sanas conexiones sanas y sin envidias ni nada totalmente sí yo también soy muy fan de esas cosas y ya lo dije muchas veces pero pero para Marter siempre ha sido muy muy importante la conexión que estamos haciendo con Fallen porque es raro encontrarte desafortunadamente con gente así es muy difícil y encontrarlo a mí sí se me hace como demasiado bonito porque no solamente encajamos en la parte musical ¿saben? sino como que nos llevamos chido chido o sea es como de wey si te pasa algo háblame y lo platicamos ¿sabes? como todo ese tipo de cositas están también en Marter es mucho de proponer siempre es como eh agarren a los Fallen agarren a los Fallen la dieta que no sé qué y era lo que comentábamos ¿no? que todos están como de es que por qué Marter está en todos los shows es que por qué Fallen está en todos los shows y es como de Vegito pongas al dinero Vegito porque estamos yo creo que le estamos chingando durísimo en todo ¿no? o sea y lo platicaba también en otra entrevista para nosotros lo fácil es hacer la música todo lo demás todo el trabajo que conlleva lo demás justo es la parte que se nos pues es compleja es un camino difícil ¿no? entonces el reconocernos y entender de dónde venimos cómo lo estamos luchando y todo y que nos aplaudamos lo lo que conseguimos nos celebremos eso no es que se siente tan genuino que yo lo abrazo muchísimo y eso por eso yo les digo yo no solamente soy fan de Fallen Detroit sino soy fan de ustedes como personas a ustedes no les falta humildad a Fallen Detroit les falta humildad yo como he dicho dirán que nos falta humildad que nos falta profesionalismo no lo vamos a cambiar vamos a seguir así y aquí que soporten vamos vamos porque para arriba vamos todos resultado habla así decían así decían mis profesores de todos los resultados hablan ¿quién está tratando de resultados? los Marte los Fallen y ni modo Luis R. Conrique Nathaniel Khan todos ellos tienen resultados esos tienen resultados entonces hay que andar hay que andar a la verga ya lo dijo el Sam ya lo dijo el Samcito Samcito ¿tú qué consejo le darías a un artista que quiere salir ya a la luz pero le da miedo? le da miedo que te avientes o sea que lo hagas yo me acuerdo la primera vez tengo un video por ahí que está está guardado porque lo quité porque tiene un trasfondo como muy oscuro para mí pero me acuerdo que lo subí a Insta y eso nadie lo ha visto yo creo pero era de estás en chorro y era yo cantando en Cleanse la de es una de Linkin Park pero ¿cuál era? no no, no, no es una es una que no es One More Like pero bueno es una rola de que tranquilita y triste este pero bueno en Cleanse y yo nunca había hecho eso y me daba mucha pena ¿sabes? este me acuerdo que lo grabé lo subí a Instagram porque en ese entonces estaba enfermo bien machín y dije ya voy a morir dije ching a su madre este y me acuerdo que lo trepo y y pues la gente lo haces bien pero yo me acuerdo que sentí mucho mucho miedo por la crítica o sea ¿qué van a decir? y y ya ahorita la neta bro si si lo que te detiene la neta solo es miedo amigo usted lo tiene que hacer yo sé que a veces el sentimiento de miedo este no se vence con un hecha de ganas o un aslo ¿sabes? pero es que es eso si lo haces aunque lo hagas mal o sea puedes trepar un cover y te sale bien gacho y todo el mundo se va a rayos de ti vuelve a trepar otro trepa otro y otro y otro y otro y otro al final de cuentas entre más dardos avientes a la de esta o sea más oportunidad tienes de pegarle al 100 ¿sabes? entonces pero si estás diciendo ay no le voy a dar al 100 en el primero y ¿qué van a decir? me van a decir que estoy bien bien menso porque no sé jugar dardos y no le voy a dar al 100 pues tira 600 más uno va a pegar uno va a pegar y cuando se pegue ¿qué tal si llega una gente? no a ver si ese güey le dio la primera opa viene un camino y ya te pones a explicar todo ese pedo y ya vas a ver que hasta tú vas a mejorar y lo vas a hacer mejor este y pues sí pues ya hubo gente que te vio cagarla que te vio hacerlo bien y pues ya de ahí para real tú también estoy de acuerdo estoy de acuerdo en todo lo que digo bien dijido amiguita por fin bien dijido bien dijido así verita la va la verdura ¿cómo nos podemos encontrar en redes sociales? yo estoy como es el Sam Hart y como Sam Hart también quise en la foto yo como Chris X CBC y en cuanto a Fallen Fallen Detroit así como en todos lados como se escucha en todos lados en todos lados es Fallen Detroit ningún punto ningún nada Fallen Detroit bien ahí bien ahí amiguitos bien elegido pues bueno hasta aquí este episodio con Fallen Detroit nosotros somos Futuro San Luis síganos en todas nuestras redes sociales yo soy Titán Santander y espero que hayas disfrutado mucho de este podcast adiós adiós mate Titán Tintán soy la Tintán chao no 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 Gracias por ver el video.